A mí me gustan los tatuajes. Yo tengo uno nada más y el único que tengo son las iniciales de mi papá, que sé que por el mundo que sea el font, porque odio el font, igual no me voy a arrepentir por el significado. Ahora, Demi Lovato, que reveló en una publicación de Instagram su más reciente tatuaje, que representa el dejar atrás de su pasado oscuro. Bueno, la estrella pop sufrió una sobredosis casi fatal cerca de hace dos años atrás, el 24 de julio. Según Demi, ella no tenía ni idea qué era lo que se iba a poner con el tatuaje, pero le contó al artista Alessandro Capossi acerca de su vida y él creó una combinación de imágenes que simbolizaran de la mejor forma al despertar espiritual que ella estaba teniendo. Entonces, sí, o sea, es como muchísimos tatuajes que significan, o sea, mejor dicho, es un arte en el caso de ella que significa lo que tal vez está dejando atrás. Pero de cierto modo no es como que seguir cargando con eso. No sé, no sé qué le ayuda y qué no. Pero de eso se trata los tatuajes y el arte de que para ella eso significa eso. Y si ella lo piensa así, eso es lo que es. Yo soy alguien que amo los tatuajes. Yo lo veo como un arte. Y creo que es como una, es como decir cuando uno va a un país y coge como un sticker de, ay, de París. Como un recuerdo, un recuerdo. Un recuerdo porque eso ahora le da recordar cada tiempo de que pasé por eso, lo superé y hoy estoy aquí viva y bien. Bueno, y hablando de esos recuerdos y tatuajes, bueno, muchas celebridades estrenaron tinta nueva esta semana. Amber Rose reveló su nuevo tatuaje facial en Instagram y escribió, cuando tu mamá te deja dibujar sobre tu Barbie. Bueno, los tatuajes en la cara son tendencia en este momento. Chris Brown, Chris Brown también se hizo un nuevo tatuaje y en la cara. El rapero de G-Walk se tatuó una zapatilla, bueno, un tenis de Air Jordan en el lado derecho de su rostro, como ven ahí. Entonces, y bueno, por último aquí el modelo e hijo de Sidney Crawford, Presley Gerber, se puso la palabra misunderstood en su mejilla derecha. O sea, como que nadie lo entiende y yo creo que menos lo van a entender con ese tatuaje, no sé. Yo les voy a decir una cosa, digamos, de cuando a mí me gustan los tatuajes. Yo tengo uno nada más y el único que tengo son las iniciales de mi papá, que sé que por el mundo que sea el font, porque odio el font, igual no me voy a arrepentir por el significado. OK, OK. That's one thing. Pero yo, por ejemplo, me lo hice cuando tenía 15 años. Entonces, yo como que obviamente hoy en día es como que probablemente no me lo hubiera hecho. Digamos, cuando están Chris Brown o Amber Rose, que pues ya son mayores, como que pueden tomar una Además que son padres, o sea, los dos son padres. Tú no te vas a arrepentir nunca probablemente de tener el nombre de tu hijo marcado en la cara, o sea, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que más que todo depende de lo que sea. Claro. Y también que cuando uno se lo hace tan joven, después es muy probable que uno se arrepienta. Exactamente. No es no tener tatuajes, pero de pronto va a ser lo hecho diferente, por ejemplo. Pero Amber respondió. Amber respondió diciendo como que no puedo creer que me están diciendo que soy demasiado bonita para hacerme este tatuaje. Entonces, mejor dicho, es decir, que se callen. O sea, que. Literalmente, cállense y hagan lo que se les dé la gana. Pero ese siempre ha sido como que el movement de Amber Rose, que no debes importar lo que piensan los demás. Si tú estás contenta con eso, viva tu vida. Pero es importante mencionar, se puso los nombres de sus hijos. Dos hijos. Uno que tiene como en su vida. Dash y Slash. Sí, y el otro que tiene con su novio. Y hasta su novio también se lo hizo. Exacto. Pero cada cual. Y si tiene otro que se va a llenar toda la frente. Nosotros estamos viviendo una generación que existe el láser, ¿OK? Eso se puede quitar si quieres. Wow. Menos mal no tengo hijos para no tatuarme de nada. Pero tienes que poner Natasha aquí. Pues ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Una de las maneras que nos puedes demostrar amor es. Suscribiéndose. Así es. I love you. I love you. We love you. Yes, we do.